Sí, sí, bastante, 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 es que le queda a quien, o sea, vamos a ser mejores amigos, queda aquí Bye, bye, que vengan las otras, guapo ¿Qué está diciendo, muñeca? Pero, ¿qué? Ya ahí la estoy viendo, ahí está viendo a Cata, es mi nueva víctima ¿Dónde estás, guacho? Estoy aquí, atrás, y lo llevas Ahora tú, te he pillado Aquí, aquí, corriendo, corriendo No, 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 perdón Ay, 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 ah, sí Me acabas de pillar otra vez, ahí está, toma Ven aquí, ven aquí que está jugando, ahí está Ay, Cata, ya me he cansado, la verdad Estábamos jugando al pilla pilla, pero ya Uf, qué cansancio ¿Quiere jugar con la muñeca? Con esta muñeca, es verdad Tú la trajiste, pero no me dijiste nada más Está ahí desde hace rato, ¿sí cuál no tiene esa muñeca? Pues ya hace un tiempo Lo tenía mi abuelo Ah, ¿tu abuelo tenía esta muñeca? Sí, me la trajo con una cosita Pero, ay, esto qué mona Sí, la verdad es que está bastante bonita Además, mira, tiene una manzanita y todo Sí, súper hermosa Y se la puedes quitar, creo No, no se la puedes quitar Oye, una pregunta, Cata ¿Tú nunca has pensado en qué pensarán los juguetes? Es más, si un juguete tuviera vida ¿Qué estaría pensando? Acuérdate que lo puede ver todo Con lo de años que tendrá este juguete habrá vivido un montón de cosas ¿Es verdad? ¿Tú te imaginas todo lo que nos puede contar lo que hizo tu abuelo o que no? ¿De dónde viene? ¿Cuándo la construyeron? ¡Espera, sí! ¡Espera, cuencho! Tengo una cosa, ahora vengo ¿Una cosa? ¿Pero qué? ¿What? ¿Se ha ido Cata y me ha dejado solo con este juguete? Con este juguete Pero bueno, no pasa nada Chicos, una pregunta ¿A ustedes no les da curiosidad? Imagínense donde sus juegos o sus juguetes favoritos pudieran hablar ¿Qué risa sería? Hay un mastil diciendo ¡Hola! Te vi jugando con la otra muñeca y no conmigo ¡Te voy a matar! Bueno, creo que eso es lo que no diría un juguete Pero bueno, no pasa nada ¿Eh? ¿Gata? ¡Ay, mírame! Esto es lo que me ha dado mi abuelo también ¿Qué es esto? Es una poción ¿Y para qué sirve esta poción? No sé, me la dio con la muñeca A lo mejor si lo pruebo Algo anda mal O sea Uy, uy, uy ¿Tú crees que si yo le tiro esta poción Esta muñeca va a volver a la vida? O sea, va a tener vida Es que mi abuelo no me dio mucha explicación Porque como se estaba mudando Y tenía prisa Pues solo me dio la muñeca y esa poción Y creo que a lo mejor voy a hacer algo épico ¿Eh? Pero qué extraño A ver, a ver Corre para atrás que la voy a tirar A la una Uy, uy, uy A las dos Y a las tres Tira Pues no pasa nada Ah, mis ojos Ay, me puse demasiado cerca Creo que me cagué, güey Ay, creo que me puse demasiado cerca de la muñeca ¿Qué? Me arderon mis ojitos Ay, ay ¿What? Acaba de Acaba de desaparecer Esta muñeca No sé, acaba de desaparecer, Cata La muñeca, ¿dónde está los toquillas? Mi abuelo se va a enojar que le perdí el No puede ser Cuando me di cuenta Cuando me di cuenta ya no estaba Como que hizo ¿Cuánto? Dime Mira Que miro de que ¿Cata? ¿Cuánto es la muñeca? Pero no se ve igual, ¿eh? Pero Se puso blanca con la punción Se puso blanca con la punción Y tiene un parque Está bastante extraño ¿Y ves que huele como las manitas? Sí ¿Hola? ¿What? ¡Hola, buenas! ¡Se puede! ¡Se le partió las piernas! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Eso no es lo más importante ¡Está hablando! ¡Una muñeca que habla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se le ha metido el chamuco! ¡Ay, ay, bendito seas! ¡No te acerques a mí! ¡Pero, Pacho! ¡Espera! ¿Tú sabes que eres la muñeca de mi abuelo? ¿Qué es decir? ¿La muñeca de tu abuelo? ¿Quién es tu abuelo? ¡Uy! ¡No, no! ¿No has visto? Creo que no sabes Creo que no sabes Claro, Cata Como acaba de tener memoria Creo que no se acuerda de nada De lo anterior No te acuerdas Ni cuando te construyeron Ni de tu vida ¡Qué es broma! Que sí, que se estoy vacilando Lo que pasa es que Como estaba en la caja de mudanza Pues fue hace muchos años ya ¡Ay, qué curioso! ¿Sabes alguna anécdota épica? Y mi abuelo hacía un secreto Algo de eso ¿Un secreto? ¡Uy! Cuando leí su diario ¡Ay! ¿Cómo me acuerdo de eso? Que estaba yo en la mesita de noche Y le veía ahí escribirlo ¡Uy! Cuando le gustaba Ramón Al final se casaron ¿Cómo? ¿Es que mi abuela Ramona? No, creo que... ¡No! ¡Creo que no! ¡Madre mía! ¿Pero de qué está hablando esta muñeca? Creo que sigue en una época De quién sabe cuándo, Cata Eh, mira muñequita Nosotros no queremos molestarte Si quieres puedes irte Ya, sé libre ¿Y a dónde me voy? Yo qué sé ¿De dónde iría juguete? A la juguetería ¿Por qué no la podemos dejar? Que es un regalo de mi abuelo ¿Cómo la voy a tirar? Bueno, está bien Pero que no me mire mucho Porque me está observando con ese ojo Muy extraño ¿Te gusta mi ojo? No, no me gusta tu ojo ¿Qué te pasa? Cata No, conche Le da miedo a las muñecas No me da miedo a las muñecas Me da miedo a las muñecas Que hablan con un parche Y con un ojo azul Además tiene como tu mismo tono de piel Pobre cosita fea Sí, sí, eh Asante Asante Antes Es que Le queda aquí No, o sea Vamos a ser mejores amigos Queda aquí Bye, bye ¿Te vengan las otras, guapo? ¿Qué está diciendo, muñeca? Pero ¿Qué? Oye, amigo No seas tímido Anda Y luego te doy un regalo Tímido no soy Mira, yo me voy con Cata, 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 cata No me dejes solo Con esa muñeca Del infierno Porque me da mucho miedo ¿Por qué te doy una pregunta? ¿Las muñecas comen? No No ¿A qué los dulces No saben a qué sabe? A ver A ver, pruébalos ¿Puedes comerlos? ¿Qué es asco? Esto sabe a madera ¿A madera? Pero si es todo dulce ¿Sí? ¿Cómo que a madera? Me sabe todo Voy a probar uno Oye, está muy dulce Muy rico Pero ¿cómo que a madera? Sí ¡Ah! No puede, no puede Toda en otra forma Ya entendí, cata No tiene estas gustativas ¡Ah, claro! A ver, no tengo papilas Esa es toda de madera ¡Oh! Entonces Bueno, entonces No puede hacer muchas cosas No, no puede hacer muchas cosas ¡Oh! ¡Tampoco puede ir al baño! No, no puede ir al baño Y tampoco se puede ahogar A ver, ven Ven, muñequita A ver, te voy a mostrar una cosa ¡Oh, te aplota! Porque si es de madera A ver, métete al agua ¡Hay agua! ¡Uy! ¿Ves? No pasa nada Es verdad Tampoco me hago daño Es verdad Tampoco se hace daño O sea, que prácticamente es inmortal ¡Ve, te lo dije súper épico! Mi abuelo me ha regalado La mejor muñeca del mundo Sí, además Si quisiera dominar al mundo Y matar a todos los humanos Sería totalmente indestructible Que creo que no va a pasar Creo No, no os preocupéis Bueno, les dejo yo un rato Si quieren les preparo el almuerzo Que ya está algo tarde No, no, no Espera No me dejes con esta muñeca No, guapo ¿Y tú cómo te llamas? Que no me has dicho tu nombre Mira, mira Para empezar No me digas guapo Y me llamo Juancho Pues te llamaré Juancho En vez de guapo Perfecto Ese es mi nombre Me gusta que me llamen por mi nombre Y no como Me apodo Todo el mundo me dice guapo Sechi Y bueno, eso no importa Pero Mira, ¿sabes qué? Hablemos de muñeca De muñeca Juancho ¿Está bien? Sí ¿Tú? ¿Cómo le has pasado? ¿Qué te sientes ser un juguete? Uy, yo le he pasado muy mal Sobre todo cuando no estaba a tu lado Y ahora que ya estamos juntos Y los dos estamos vivos Y con sentimientos Podemos pasar una vida infinita juntos Bueno, ¿tú sabías que yo sí puedo morir, no? Bueno, no pasa nada Es que me he sentido muy sola Cuando estaba ahí en las cajas Y me gustaría que me acompañaras Lo más que puedas Eh, sí, claro Te acompañaremos ella, Kata y yo Pero Por favor, no te acerques tanto Es que me intimidas Eh, no, no sé ¿Qué está pasando con este juguete? Está comportándose muy extraño Eh, ¿puedes comportarte, por favor? Como un juguete ¿De lo que eres? Pero Pero No te alejes No me dejes No Me enamoré a primera vista de ti Bueno, a media vista de ti Espérame un segundo ahí, por favor Cata Cata, ¿dónde estás? Cata, estoy aquí Cata Ayúdame, Cata Yo creo que has quedado sin palabras Pero ayúdame Espera, perdón Es que estaba concentrada aquí Haciendo las lentejas No lo sé Te vi súper mega concentrada Cata, necesito tu ayuda Esa muñeca ha dicho cosas muy extrañas ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que soy guapo Y también me ha dicho Que está enamorado de mí A plena vista Bueno, a media vista Pero ¿En serio te ha dicho eso? Pero si solo es una muñeca Ya no puedes sentir nada Me lo ha dicho Yo también pienso lo mismo Pero Cuando tú la golpeaste para ir a la piscina Vi que le causaste daño Se puso rojita después del golpe Como así Entonces A lo mejor es esta ruta No lo sé Creo que no se está mintiendo Creo que esa muñeca oculta algo Y además Creo que también me pone incómodo Que me está observando desde ahí Espérate Concho Es lo que ahora ya entonces Dale, perfecto Yo te observo desde acá Habla con ella ¿Hola? Hola, mejor amiga ¿Qué tal? Hola, muy bien Es que A Juancho me ha estado diciendo Que te has puesto algo extraña ¿Yo? ¿Estraña? ¿Qué va? Sí Bueno Es que como que le has dicho algunas cosas Y a Juancho no le has sentado bien Es que creo que no Comparte los mismos sentimientos que tú Bueno, quizás me entusiasme mucho Es que Quiero ir a comprar ropa contigo Porque llevo con esta ropa Años y siglos Y milenios Pues si quieres vamos arriba Y te pruebes algo Eso es Es hágándolo, porfa Vale Perfecto Ahora sí Así me gusta Que las diferencias Se hayan aclarado Me pones bastante Nervioso ¿Qué no te haces? No te preocupes Que ya estamos los dos solos Ya se ha ido la chica ¿Pero qué? Eso no me Yo no quiero eso Ay, Dios mío Ya ni siquiera sé hablar De lo nervioso Que me pone esta muñeca ¿Tú qué quieres? Yo quiero que te cambies de ropa Y que me vayas a tu casa Que me dejes a mí en paz Mientras vigilo el pastel Ajá Eso quiero Bueno, pues me la tendré que llevar Ay, te vienes arriba con nosotras Oye, oye Espera Cata que ha roto tu cocina Cata La muñeca La muñeca ha roto tu cocina Porque yo le dije Que no quería estar con ella ¿Qué no ha hecho nada? ¿Cómo te lo ha roto la cocina? Sí, lo ha hecho Lo ha hecho Lo prometo ¡Mira! ¿Pero por qué? Si estaba terminando Hacer la comida ¿Por qué la había roto? Porque es una juguete mala Es una Es una muñeca mala Pero Mira O te vas de mi casa ya Porque no quiero un juguete Como tú Mi abuelo no quisiera Que tuviera un juguete Así malo como tú Exacto Pero Vete Pues si soy un juguete malo Con estos Los he decantado ¡Vete! Oye, no, no, no Espera No, no, no 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 Uy, que día me va a quedar su ropa Y ahora tú y yo estamos solos ¿Pero qué? ¿Qué le has hecho a Cata? Juancho, guapo Es que no sé No me he decido Sí, Juancho Pero ¿qué le hiciste a mi amiga Cata? Espérame Dame un segundo Voy a llamar a alguien A ver, uno, dos, tres Policía Policía Policía, por favor Conteste Necesito ayuda Necesito ayuda Policía Policía, por favor Hola Hola, policía ¿Qué sucede? Necesito ayuda Por favor, policía Tengo acá una muñeca Loca que ha cobrado vida Que ahora ha matado a mi amigo Con una espada Le ha robado su ropa Y ahora me quiere matar a mí ¿Pero cómo que una muñeca? Sí Le tiramos una poción Le ha cobrado vida Por favor, venga rápido A la calle Western Número 33 ¿En serio estás llamando ¿En serio estás llamando A la central de policía Para hacer estas bromas? No es una broma Si fuera una broma Hasta luego Pero por favor, policía Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dime, guapetón Esto se lo muestro A la persona que quiero más En la vida Así que Siéntate privilegiada ¿Está bien, muñequita? Por supuesto Ven acá Está acá adentro Métete a este cofre Ven Sigue, tranquila ¿Y aquí? Ahí mismo ¿Qué hay aquí, guapo? Hasta luego Oye, pero No te vayas Ven aquí Lo siento Lo siento, muñeca Pero Es lo que hay Ahora estarás toda la vida Ahí encerrada Por matar a mi amiga Pero si tú eres mi Kenny Y yo soy tu Barbie ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que Kenny y Barbie? Es más Lo siento Ahora quedas atrapada Por toda la vida Por portarte mal Y esto ¿Cómo se lo voy a contar Al resto de la gente? A ver si casas hasta arriba Eh, hasta luego, muñeca Nos vemos Ven aquí Sálvame No, no puedo Es más, mira Hago el baile Ahora eres mi prisionera Eres la muñeca endemoniada Que va a estar ahí Como Anabel Nos vemos Ay, Dios mío Chicos ¡Cata! ¿Poncho? Cata Eh, te escucho como raro Cata Anuncia ¿Qué te pasó? Estás impactada Por la ¿Por qué te ha matado? Ay, ya ¿Ya? Ahí está Perfecto Ahora ven, sígueme Eh, mira lo que tengo aquí ¿Encerraste la juguete otra? ¿Vive en el sótano? Pues claro Me tocó encerrarla en el sótano ¿Cómo que no? Ahora tenemos ahí A la prisionera La muñeca No, ahora entiendo ¿Por qué mi abuelo Tenía guardado esta muñeca? Es por sí Porque es un demonio Es un demonio hecho mujer Bueno, hecho muñeca Yo creo que en cualquier momento Volverá a ser una muñeca Así que mejor vámonos ¿Cuánto? Sí, mejor vámonos De acá Espera, espera, espera Es una última cosa ¿Qué cosa? ¿Y? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No! ¡Pérate! ¡Ah! La muñeca enamorada Viene a matarnos ¡Cata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Cata!